¿Y qué onda? ¿Vas a incluirlo en el feed? Yo pensaba que era una extra de Ghostbusters. Bueno, pero más adelante, por favor. Sí, ahorita que está. ¡Batémosle, pues! Y dice, bueno, y dice, no, y dice... Esto es Comic Geeks. Señoras y señores. Yo soy el productor para el conserto de música. Bienvenidos a un episodio más de Comic Geeks. Este es nuestro episodio número 633, grabado el lunes 7 de agosto del 2000. Día de... Día de... Día de... Ah, en el número romano. ¿Y así? Comic Geeks es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para la verdad de los aficionados de cómics. Con doblaje para sordos. Sí, también con doblaje para sordos. Gracias, Leon. Pero solo para los sordos de Sordinia. ¿Ustedes de Sardinia? Hay un país, creo. De Sardinia, sí. Sordinia, no. Señoras y señores, en este episodio muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tijuman. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Ma. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Desde que por eso nos puede quedar un rayo, un podcast. En su hora sordos. Y bienvenido también al Sensei. ¿Qué onda, Sensei? Desde el estudio S. No se oye. Se ve en la... Démosle, démosle. Bache, bache. Es un gran bache. Aquí el productor está tratando de pasar un video de Skype de baja calidad. Nadie quiere ver al Sensei, hombre. Démosle. ¿Qué está, Sensei? ¿Qué es la Sensei? Ahí está el Sensei, hombre. Y está recursivo, mira, tiene... Y tapa la cámara, bache. Démosle. Nadie quiere ver al Sensei. Regresamos, porque le van a tocar el... Lo quitamos antes que le tocaran el piripipi. Es que si no, ya no nos lo prestan las cosas. Sí, claro. Sorry, Sensei, pero fue así un poco atropellada tu introduction ahí en el video, porque no estaba preparado. No sabía que ibas a estar en el video. Señoras y señores... Te introducimos así medio. Sí. Violentamente. De un sal, lo dejamos entrar. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, queremos agradecer a los productores ejecutivos para este episodio. Ellos son... Iván de Dios Pérez, Ulises Cabanías, Andrés... ¿Andrés Rosales? ¿Andrés Petril? No, Ulises Cabanías, Andrés Rosales Mendoza, Chiro, Robotman, Carlos Díaz, el compadre Guico, que por cierto se reenganchó para más episodios, así que gracias, compadre. Bravo, bravo. En reenganchó, en buen saludo. Yes. León Ramón, Oscar Macuado, Calixto Navarro González, Gisela, Galiciel, Quilovartios, y Luis Ignacio Ballesterios. Así que muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Luis Ignacio Ballesterios. Ballesterios. Ah, sí, sí. Porque este show es... Ballesterios. En estéreo, oiga. Se solo lo escucha en estéreo. Un anuncio. Mara, también queremos agradecer de manera muy especial. Bueno, queremos invitarlos, mejor dicho, a todos ustedes. O sea, no les quiero más agradecer de manera especial. No, porque todavía no se han convertido en productores ejecutivos. Entonces, conviértanse productores ejecutivos. Es súper fácil. Aperten el botoncito de abonaciones ahí en la página web de Comic y Cos. Y pongan ahí la cantidad de dólares que usted quiera. Muchos, muchos dólares. Entre más es mejor. Y más strokes va a recibir de la masita de behavior. All right, señoras y señores. Vamos a empezar. Wow. Se estormodó el sensei. Y voltea a ver la cámara, el sensei. Dejó un spray. Así en la cámara. Sobándose la cabeza. O voltea a ver la suela de los zapatos. Y un ojo en la suela. Como de lo que ves en la cámara así toda chorreada. Como que es con doritos. Y la chancleta con ojo. La chancla. Y la chuchita. Como las... Como las... La chucha. La chucha. Como el bebé de... No, no. En el trampolín que se cae. Y el chucha le empieza a cogerla. ¿Qué? 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 Esa mala suerte. All right. Señoras y señores. Vamos a empezar este mega fabuloso episodio con el... Pero papá. Pero papá. Pero papá. Box office. Adelante te coman con el box office para esta semana. Así donan. Así se le va para papá. Ah. Híjate. Bueno. La número cinco. Kidnap. Esta no es la de Jackie Chan. Kidnap. Que hace... Es de un niño que dormía siestas. Ajá. Sí, sí, sí. Es bien aburrida. Es una orden. Kidnap. Y así inmediatamente. Lo hacía on command. On command. Esta no es una de Jackie Chan. Así que... Yo sé que viene una nueva de Jackie Chan, pero no me acuerdo el nombre. Es que es solo... Primera vez que se ha de esta película. Ah, busquen, busquen. Ah, ustedes busquen. Mientras tanto yo leeré el número cuatro, que es Girls Trip, que ahí sigue. Ah, las chicas. Me ayudó súper bien porque con 19 millones ya lleva 85 en los Estados Unidos. Sí. Y creo que todavía le falta salir mundialmente. Vamos a ver. No, ya sale mundialmente. Por ahí sigue. No, yo también solo he hecho 5 millones. Pues no. Kidnap es con la Hellberry. Sí. Ah. Que le rotan al hijo. O a ella. Bueno. Un amo. Cuando un veterano... No, no. Un operador al 911. Ella es un del 911 y toma una llamada de una chica que la están secuestrando. Pues aquí dice, en IAD dice que una madre no parará en nada. ¿Cómo dice? Will stop at nothing. No le tendrá ni mierda. No le tendrá nada para recuperar a su hijo que ha sido secuestrado. Uy, pues estamos leyendo diferentes bus. ¿Qué sitio están leyendo acá? Esto dice Kidnap 2017. También esto. Ah, pues vienen dos que se llama Kidnap. No, es la misma porque es la Hellberry. Son dos tramas. Hellberry Sage Correa. Ah, espérate, espérate. Lo que pasa es que Kidnap 2017. Y aquí abajo dice, people who like this also like... La que vos leíste. The Call. A mí me salió lo mismo abajo. The Call. Cuando un veterano del 911. Sí, no, no. Sí, lo que dijo Omar es lo correcto. Ah, ok. Bueno, entonces... Ey, pero esa del veterano del 911. ¡Yo aún sí la vi! No se haya mal. Y esa me gustó. Se oye más emocionante. Bueno, la... Dejá ver la número 3. La película de Emojis. Eso hizo otros 12 millones. Tanto que han hablado mierdas de las películas. Pero ahí está. Mira. Pero cada vez que mis hijos no la quieren ver. Paréntesis. Yo la fui a ver. Es que... Yo obligué a mis hijos. Ya vamos a ver si tienen mal gusto. Pero... Pero es que el diseño de los personajes yo lo veo... ¡Eh, Neita! Así va. Una rodita con patita. ¡Hastimo un pago al cabrón! Y el póster con la misma cara de personaje CG que no es de Pixar. Que siempre tiene la media sonrisa así como... Y una ceja levantada. Pues sí. Pues sí. Mira, es que es una película que su público meta son los de 8 años para abajo. Ajá. Mi hija de 5 años... Y los no muy inteligentes. Sí. También. Y a veces... Y eso coincide también en ese rango de... Mira, es que mi hija los adoró la película. La quería entrar... Vamos a verla otra vez. Me decís. ¡No, no! ¡Por favor! ¡Por favor! Ahí suena a su hija, entonces... Ahí está el sensei con su hijita. Lastimosamente nosotros estamos en... ¡Ey, sensei! Pero ponete vos los audios... Ah, no, chuchita. Poner la chuchita hacia el otro lado, sensei. Ahorita está como Mike Wazowski en Monster. Ahí está. Sí, ahí está. Que nosotros la estábamos tapando. Es que es un episodio y lo quito. Tapado por nosotros. Solo las orejitas. Así que... Sacrifíquense si tienen hijos pequeñitos... Para ir en la mierda. Y mira, y fíjate que no está horrible a decir verdad. He visto peores películas. ¿Qué horrible o no? Hay partes que odian. ¿Cómo Copa? ¿Cómo Copa? ¿Qué onda? Esa chucha porno vos de... Bueno, en Mundo Foráneo ha hecho 12 millones fuera de los Estados Unidos para un total mundial de 61 millones. Pero costó 60, así que... ¿Cuánto? 50. Así que todavía no ha recuperado todo. La número 2 la bajaron. Dunkirk en su tercera semana hizo 17 millones. Ya lleva 133 en los Estados Unidos. De 100 que costó. Deja ver si tomando... Si tomamos en cuenta la recaudación mundial, lleva 314 millones. ¿Ya estuvo? ¿Van a ser Dunkirk 2? Sí, tienen que... Tienen que ver a dónde fueron a aterrizar y el... Y lo que cobraron así... Tienen que ir a rescatar al piloto. Ah, rescartarlo. Ya me dio este spoiler que se quedó el piloto. ¿Y dónde está el piloto? Bueno, fueron a ver. Esa fue la sección. Ah, sí. Solo... Ellos dos fueron a ver. Sí, ellos dos. Ellos dos. La número 1, La Torre Oscura. Hizo poco para un debut. Triste. 19 millones. Puta nombre. Pero costó 60, no está tan claro. Pero mira... Pero qué malos reviews ha tenido. Mala reseña. Mala reseña. La recaudación es pésima para una película que supuestamente es el inicio de una serie de películas más una serie de televisión. De aquí surgía todo eso. El rumor es que con esto lo van a cancelar todo. Foráneo hizo otros 8 millones adicionales. Lleva 27 millones en todo el mundo. No le ha ido muy bien. No. Y sabes, de esas ondas que cuando has leído el material original, no es que le tengas cariño, pero te apantalló, te gustó mucho y quieres ver algo similar en la gran pantalla y al ver que le han dado ese tratamiento. Y ya con eso le echaron sal y aquí a 50 años nadie más va a volver a tocar ese material. Bueno, tal vez no. Aquí en 20 años, tal vez. No, sí que hicieron de Spider-Man en 5 años como 3 reboots. Pero le sacaban pisto a cada uno. Bueno, sí. Tomando en cuenta que las primeras sí tuvieron su éxito. Sí. Este es comparado como a la película de Dune, la original allá de los 70s, que se tardaron como 20 años en hacer la miniserie de televisión. Y hoy están hablando de hacer otra película. Y Dune, la película en sí, en su época sí fue hit o no. No. También fue un flop. Y fue un buen flop. Y eso que a mí me encantó. Pero dice en la secuela, Dune Kirk. ¡Ah! Ahí está. Y es un crossover de Dune con Star Trek. Con Sally Kirk. Sí, sí, sí. Ya saben que. Pero no sabían que era Capitán y le decían Dune Kirk. Saludo especial a Hans González, a Miguel González, a Jado. Y Jado dice que se olvidó de los toritos y la Coca-Cola. Así que nos vas a ver comiendo. Entonces, la reseña de la cómic. Ni Valerian ni llegó a Top 10. ¿Este que ya está cerrado, está volado? Creo que no. Y como, ya viste que ya hay pósters aquí. O sea, ya como que quieren empezar. Ya va a empezar. Si Valerian ya, creo que para este fin de la película. Pero mira. Le va a salir barata esa. Porque tenía familiares en Cinemark. Hace años, no sé si está bien. ¿Qué tanto afecta en las reseñas de allá para que ellos digan, pongámosle en una sala, solo en tres funciones y una semana? Yo no lo sé por información interna. Sin embargo, vos notas. Ellos sacan la programación de estrenos de películas. La hacen tres, seis meses en avance. ¿Trece meses? No, entre tres y seis meses. Para que veas. Ticomán empezó en la cinco. Número seis, Spider-Man Homecoming. Número siete, Atomic Blonde. Número ocho, Detroit. Ah, por Detroit. War of the Planet of the Apes es la número nueve. Y The Speak of Me tres es la diez. Ni siquiera está en las diez. Ni aparece en las Top 10. Mira. Y la Atomic Blonde, ¿cuántas semanas tiene ahí? Dos. Tiene como dos o tres. Dos. No, sí, segunda semana. Esta es la segunda semana. Pero fue más. Y es que la Atomic Blonde también creo que para este fin de la tarde. Esta era Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman. Pero, cabal, o sea, yo sé que viene la movie y, puta, la primera semana no hacen ni mierda, entonces la quitan rápido. La quitan rápido. Pero, ¿qué onda? En su primera semana, antes que venga, ya saben, puta, las reseñas allá le fue tan mal que solo la vamos a poner en una sala y funciona bien noche. Podría ser, fíjate, podría ser. Pero la fecha de estreno también es bien significativa. Aquí ellos sabían que Valerian no va a hacer dinero aquí. No es el tipo de película que espera la gente. Y entonces no se molestaron en hacer un estreno mundial, sino que la van a estrenar tres, cuatro semanas después. Y ya de por sí, con la mala recaudación, en menos salas aún. Bueno. ¿Y van a ir a verla? Claro. No, sí. La Valerian, sí. Yo todavía estoy... Que ahorita sí creo que ya me voy a tener que quedar a verla ahí torrenteada. Transformers, ¿no la vi? Yo tampoco la vi. Si la quisiera ver, o sea, yo sé a lo que voy, pero la quisiera ver. Pero todavía la están dando en unos cines aquí. El fin de semana la quisiera ver, pero... No me dio chance, pero sí. Yo no me apunto ni de hacer la mierda. Señoras y señores. Mira, no les conté que estuve con Rafa. Ah, ¿no? Con Rafa Mangún. Ajá. Un día de esto. Del episodio 16, porque no se acuerdan. Sí. Y que la hija de Rafa está estudiando afuera, vean. Ajá. A broada. Ajá. Y entonces... Espérate, ¿lo de Dunkirk? ¿Lo contaste? ¿El lunes pasado aquí? Pero no sé si al aire. No, no al aire. Ah, puedes contarle al aire. Sí, no al aire. No, porque fue el martes. Fue el miércoles. El miércoles pasado. El miércoles se quedó. Ah, es que grabamos un miércoles. Mira, pues sí, perdón. Perdón, por eso es que pensé que no lo había contado. No. ¿No lo conté al aire? Al aire, no. Creo que no. Ah. Creo. No. No es del episodio. Sí, no. Oh, dale. Bueno, si no, lo siento, se ha repetido mal. De bajú. Que esta chica que está estudiando afuera y le preguntamos al papá. Bueno, ¿y que dónde es que está estudiando? Ahora sí les puedo decir. ¿Y por qué? Es que antes yo les tenía que decir que está en una ciudad que no sé qué, cerca de aquí. Nadie me entendía. Está en Dunkerque. Ah, se está en el toro de la mesa. Ah, sí, ya sabemos. ¿Dónde ha falado? Sí, ya vimos el muelle. Bien chiva la playa. Ahí vive la Raquel. All right. All right. Bueno, señoras y señores, este es el momento de... Noticias. Noticias. Gicas. Gicas. A ver, don Julius, ¿qué noticias gicas no hay? ¿Qué lo siente? ¿Qué está haciendo unas señales? Es para los hortos. No, para los ciegos, perdón. Para los... Para los hortos. Eso quiere decir o noticias gicas o feasting. Ya vengo. O feasting an elephant. O me arden los oajos. Se me acabó el desodorante. Smell. ¿Cómo es que decía? ¡Huele la gloria! Ahí viene el concepto de golpe de ala. Ah, sí. Ah, ahorita me estoy explicándonos por qué se iba a desconectar, pero nadie le... No le hicimos caso al pobrecito. Es que estamos celebrando, ¿no? El Sensei, sino que Netflix compró Miller World. Sí, me da ahí que es Miller World. Lo que pasa es que este escritor, creador de cómics, con Brian... No, Brian, no bendice su nombre. Miller, Mark Miller. Ah, Mark Miller. Mark Miller, el que escribió Kikas. Miller World era el hogar de todos sus proyectos propios. No lo había relacionado con Miller. Él creó Kingsman en cómics primero. Él vende los derechos a las compañías, a los estudios y que hacen las películas. Que realmente la mayoría de estas series son como que las hizo con ese... Con ese fin. Sí, ya... O sea, voy a crear unas propiedades intelectuales mías, propias, que yo pueda vender. Puta, ¿por qué no las ha hecho? ¿Por qué? ¿Plan de negocio? Si sigue haciendo así, por mí que sigue. Pero fue hace, decía ahí... Veinte años. ¿Quince, veinte años? Quince, veinte años que lo creó y ha estado así... No te voy a decir pequeñito, pero sí invitó a otros artistas, a otros escritores que participaran. Él le dio públicamente en Twitter el agradecimiento a su esposa, que dijo, ella es la que logró que esto pasara. Ella es la... O algo así de esa onda. Que andaba cogiendo... A Don Netflix. Fue bien cariñosa con Don Netflix. O compré mierda o lo hago como hablo. No, y ahorita que... Bueno, Tamara está escarbando por conceptos de cómics. Saben que les ha funcionado todas las series que ha vendido. Les ha funcionado y... Y han hecho dinero. Bueno, cuando mencionaste a los artistas, de que, o sea, tiene buen ojo y se ha dedicado a agarrar artistas conocidos de renombre, pues. Para artistas te referís para el arte. Para su cómic. Para hacer el cómic, ponerle John Romita Jr. con Kikas. Sí, sí. Frank White. Bueno, tengo que admitir que John Romita Jr. en Kikas, es de los trabajos más pasables que tiene. Greg Capullo. Greg Capullo. Ahí sí. Steve McNeibyn. También. Entonces, ahora, vende la empresa con los derechos de sus obras a Netflix y ellos con el objetivo de desarrollarlas. Excepto las propiedades que ya están comprometidas. Kikas, Kingsman, Wanted. Tal vez te acordás de aquella película, el fulano que los asesinos que le daban. Angelina Jolie. Con Angelina, así es. En sus buenas épocas. Chanfle, ese es el término a las balas. Eso no, ¿verdad? Eso ya están comprometidos afuera. ¿Y será que quieren hacer películas o será que Netflix quiere meter a cómics? No. Netflix quiere hacer películas o series. O series. O sea, series de televisión, lo que conocemos como series de televisión, inclusive programación infantil. Pero de él no sé si salga algo infantil. Me imagino que los cómics van a ser así como son los cómics de la DC para Warner, porque que son, ahí se desarrolla la propiedad intelectual, tal vez venden su poquito y... Porque van a mantener la compañía de cómics. No la han comprado para falsacerla. La han comprado más que nada por la, por la, por todas las historias y todo. Por eso lo compró Warner en la DC. Pero no, no, no se explica, no hay detalles, si él está comprometido a seguir produciendo bajo ese banner, bajo esa... O sea, si él sigue ahí o si ya lo vendió y va, él es que da mierda. Porque él ha sido todo este tiempo alguien proponente de conservar la propiedad intelectual de lo que crea. Entonces, lo nuevo que cree, no sé si va a querer que se quede ahí o no mantiene derechos. Cada quien tiene su precio. Sí, no sé. Money Talks. Bueno, siguiendo en malas noticias, los reviews de Inhumans están por la calle. Hicieron una presentación a la prensa que ya les habían hecho, les habían mostrado el piloto. ¿A dónde está el piloto? ¿A dónde está el piloto? Y la Mara dicen que con cara de bravos los actores. Es que han dado hasta malas reseñas de las conferencias de prensa que han dado. Hasta la Mara. ¿Qué onda? ¿Y por qué tal mierda? Y Jeff Loeb, el jefe de programación de Marvel de TV, haciendo así enemigos de la prensa y que ustedes no han entendido el concepto y ustedes que no... Mira, la única declaración de él que me dio de esperanza es que dicen todo lo que han visto no es terminado. Los efectos especiales no estaban completos. Ni empezados. El pelo de la medusa ni puta. O sea, ¿cómo se atreven a presentar material? O sea, no, pero es que no le creo. Más suena, ajá, más suena a que hijo de puta no le gustó, digámosle que... Y veamos cómo puta lo mejoramos, hijo de puta. Y la van a extraer el primero de septiembre. O sea, ya no tienen tiempo. Porque haciendo, haciendo, haciendo una comparación que a mí sinceramente me impresiona en estos últimos episodios de Game of Thrones, puta, cómo se ven esos dragones, hijo de puta. Bien chido. O sea, se ven bien chido para hacer una serie de televisión, come mierda. Yo sé que esa es una serie de televisión cara de producir. Pero está bien producida. Entonces, vos definitivamente te vas a liberar si es una serie de televisión cara o qué. Pero ves otra serie de televisión y comparás. Y ya notás cuando algo se ve chulero. Además, acordate que esta iba a ser una película del universo de Marvel. Y al final decidieron, no, ¿saben qué? Mejor hagamos la serie de televisión. Pero las expectativas eran bien grandes, que iba a ser algo de buena calidad. Hablando de Game of Thrones, lo que estaba oyendo era de que la primera temporada de Game of Thrones como que costó unos 10 millones de dólares o algo así. Y ahí ha venido creciendo. Y esta temporada son 10 millones por episodio. Sí. Fuck. O sea que... Yo sé que esto quizás... No creo que un humano tenga 10 millones por episodio. Yo sé que quizás este va para otro episodio. Y un vergo de cameos que tiene también. Pero... Y una compañía como Netflix, ¿de dónde saca el pisto? O sea, de loscriptores. El de ellos es más fácil de contar de dónde sale el pisto que de HBO. Si de repente viene ahorita Netflix y estamos 700 millones en la nueva temporada de Daredevil. Ok, yo la voy a ver y sigo pagando lo mismo. Cabal. Pero es mensual. Pues sí, pero aunque no la pongan, yo sigo pagando lo mismo. Exacto. Pero de repente dice la Mara, puta, sale nueva temporada de Daredevil, toda la Mara está hablando de eso. 10 millones de suscriptores más. No, espérate. Están perdiendo de vista el factor realmente financiero de ellos. Porque si te das cuenta, todos los estrenos que ellos hacen de películas, de cualquier otro estudio mensualmente, la cantidad de estrenos ha disminuido. Si vas a ver la librería que ellos mantienen de películas viejas, mes con mes van recortando series. Como lo que yo les acabo de contar, de que van a recortar series que ya la Mara ya no ve o que muy poca gente ve y ellos, por tenerlas ahí en catálogo, tienen que pagar derechos continuamente. Entonces, lo que están haciendo, su modelo de negocio, lo están moviendo de propiedades de terceros a propiedades propias, valga la redundancia. Aunque aún tengan, lo que dice él es que también al hecho de estar manteniendo nada más ciertas series, ellos también pueden ajustar. Bueno, nuestro budget para series viejas va a ser de tanto. Entonces, si hay gente que ya no está viendo esto y quieren que, quieren mejor ver esta otra cosa, chivo, agarremos eso, pero dejemos ir los menos vistos y siempre mantenemos nuestro budget fijo en eso. Y la otra parte chiva es que todas estas suscripciones, siempre y cuando mantengas al suscriptor contento, él te va a seguir pagando sus 8 pesos al mes. O, dependiendo del, hay diferentes tipos ahora, planes ahora, pero si tienes ese 8 pesos al mes, suponiendo eso, X cantidad de millones de personas, vos sabes exactamente cuánto va a ser tu income, sea que tengas un hitazo o sea que sea un flop. Y la otra cara de la moneda es que al estar creando esas series que atraen tanto, mantienes tu ingreso, te mantienen a ti. Ponete en tu mismo lugar y comparas un servicio de suscripción que solo te da películas viejas. O sea, me refiero, que ya has visto, pudiste ver en el cine o en cualquier otro lado, que alguien te está dando contenido exclusivo. Entonces vos decís, no, mejor me voy a pagar liste porque me está enseñando a dar débil una. Tengo esperanza de seguir viendo nuevas cosas con ellos que no va a haber en ningún otro lado, a no ser el señor Torres. Sí, porque te digo que ahorita yo mantengo mi suscripción de Netflix, siempre y sencillamente por el contenido. El de ellos. El de ellos. Igual yo. Porque ya el otro, o sea, las que yo veo, que vos decís así, como lo que yo estaba diciendo, no sé si lo dije al aire, de How I Met Your Mother, que ya la van a quitar. Y esa es una serie que yo sigo viendo. Amazon. Ah, Amazon atiende. O sea, una razón menos para mí de tener Netflix. Pero pienso en Defenders, pienso en Stranger Things y digo, pues no, si me voy a mantener a suscripción. Bueno, fíjate, digamos, cuando tengo así chance de navegar, hey, tienen Buffy, me eché un par de episodios viejitos, tenía años de no verla y después leí en el periódico o en internet, casualmente, a la semana siguiente, que este es el último año que la tienen, que ya la van a sacar. La otra cosa que tiene Netflix a su favor es que está en todo. O sea, está en todo, está en el microondas, puede ver Netflix si querés, creo yo. O sea, y eso, eso sí es, es una súper gran ventaja, pues no tienes que andar pensando en que, por ejemplo, Amazon Prime, hay algunas cosas donde no lo puedes ver. Hasta, es más, Amazon Prime, creo que todavía no está el app para Apple TV aún. No, todavía no. Ya dijeron que lo van a sacar, pero todavía no está. Pero todavía no está, entonces eso es, hmm. Bueno. No, Netflix, Javier pregunta que si Netflix tiene contenido triple X y no, no tiene. Es, eh, tiene contenido R, un poco, un poco extremo, pero no llega a triple X. No, triple X no. Creo que tiene mature, fíjate. Ajá, mature. Hay unas categorías que las tenés que buscar en PC, que no, en, en los, eh, en los buscadores tradicionales, de los, o las opciones tradicionales del sistema más sencillos, o interfaz más sencillo, no aparecen. Si haces una búsqueda en internet, te aparecen un montón de ondas extras. Ahí dice también, Isra, de que... Son 20 millones la deuda que tiene. 20 mil millones de dólares la deuda que tiene Netflix. No, pero ahí dice, perdón, son 20 millones, pero 20 millones es muy poquito. Ah, 20 millones. Sí, muy poquito. Se lo pagan con un mes de... Sí, hasta le sobra. Con el cigarro. 20 mil millones, creemos. Eso nomás. Pero ahí es como Uber, de que Uber lo están manteniendo por inversión porque asumen que va... No, pero es que... Ya va a despegar, ya va. Igual, cualquier persona que te dé un préstamo te mide tu capacidad de pagar el préstamo de acuerdo a tu flujo de ingreso, de revenue stream, ¿verdad? Y esta gente tiene un revenue stream bien sólido. No hay un montón de gente cancelando sus cuentas de Netflix. Más bien está creciendo todavía. Entonces, eso es bien favorable para ellos. Sí, porque ya en los carros de Uber ya ves Netflix también. ¡En todo! ¡En todo! Bueno, otra noticia amarrada a la de los inhumanos, que vino ABC. Ah, sí estamos hablando de cómics. Y dijo, hey Mara, vamos a adelantar el estreno de la nueva temporada de S.H.I.E.L.D. ¿Mara qué? Porque entonces ya se dieron cuenta que van a tener que... Con inhumanos no... Que inhumanos no van a ningún lado. Van a tener que como levantar esa franja. Así que en lugar de esperar hasta enero, que era la fecha tentativa, ya dijeron inmediatamente termina inhumanos. Y Colson con el traje de Black Bolt, así porque tiene que compartir vestuario. Y lastimosamente, fíjate qué mal... Es que comienzan los inhumanos con pie izquierdo. El horario que le han dado son viernes en la noche. Pero han dejado izquierdo. Que viernes tradicionalmente es el horario que le dan a la serie es que van a cancelar. Porque la maranda de fiesta no se queda en la casa de un hotel. ¡Eh, vamos inhumanos! El problema es que esa franja es a la que va a llegar S.H.I.E.L.D. Ya, como dice, de despedida la última temporada. Este, una noticia que estaba viendo aquí. De que han anunciado que para... Que el canal este de YouTube, que se llama YouTube Red, que no lo confunda con RedTube, que es otra... Totalmente... ¡Completamente lo pasó! ¡Completamente lo pasó! Bueno, actually... Que ahí ya anunciaron una secuela, una serie secuela de Karate Kid. ¡Se les coló! ¡Se coló la secuela! Sí, sí, sí. ¡Se coló! Es que va a salir Ralph Macchio y William Sadka, que era el Johnny, el malo, el malo, el de Cobra Kai. ¿Pero cómo se llamó la serie? Pero John Morita ya se murió, ¿no? Es que eso es lo... No, John Morita ya se murió. Pero es que él se hizo famoso cuando salió invitado en aquella película de... ¿Quién sale? ¿Quién? ¿Pero quién? El rubio. En How to Make Your Mother. En How to Make Your Mother. Sí, porque era un héroe de Barney. Que el Barney... ¡Ah, es cierto! Sí, sí, sí. El Barney para él. Él era el Karate Kid. ¡Ah, el malo! El que hizo trampa porque pegó patada en un torneo donde decían, no tira patada. El Ralph Macchio. Bueno, la cosa es que va a salir Ralph Macchio y William Sadka. Me imagino que va a ser uno de esos de que se van a hacer pasados en los hijos o algo así. No, van a ser ellos. Porque Johnny, el malito, le va a haber ido un poco mal en su vida y todo, pero él quiere reabrir el gimnasio Cobra Kai. Y en eso se vuelve a encontrar con... Con Daniel San. Con Daniel San. Con Daniel. ¿Qué tal le ha ido a Daniel San en la vida? En la vida le ha ido bien a Daniel. O sea, a Daniel Larusso. Si le hubiera ido mal, si le hubiera ido bien a Ralph Macchio no estaría siendo mal. No estaría siendo mal. Pero a Daniel le ha ido muy bien, pero dice que también necesita balance en su vida y sin la orientación de Miyagi que está muerto. Entonces, como que le ha ido mal. O sea, le ha ido bien, pero emocionalmente... Emocionalmente... No espiritualmente. O sea, no está bien satisfactorio. Es un millonario que... Bueno, la onda es que se encuentra en esta... Pero es una sitcom, dicen ahí. Es de 30 minutos cada episodio. 10 episodios. Y me imagino que... ¡Sut up! Le va a decir el otro. Me imagino que se van a terminar haciendo chero los dos. Alguna cosa así. Ah, si llega a salir Barney Stinson, la veo. Uy, se había acabado de la risa. Pero solo que habría un problema de continuidad porque... Barney Stinson conoce a... Ah, de veras. A la actor. A Zabka. Ajá. A William Zabka, no a... Al verdadero Johnny. Ah, igual que salga el invitado. Bueno, la cosa es que Ralph Macchio no sé qué tanta patada puede tirar. Y la novia no era la Phoebe Cates. ¿Quién era la novia? Elizabeth Shue. No, Elizabeth Shue. Elizabeth Shue era... Ah... Pero en la segunda la ignora y la manda a la mierda totalmente. Mirá y la japonesita de Okinawa. Cuando se va con... Pero conoce a la japonesita después de que la mandó a la mierda. Y acabo de ver a Elizabeth Shue que salía en CSI, Las Vegas. Uy, ya debe de estar. Uy. Ojalá que no salga. Parecía casi cuerpo en lo que examino. Solo le faltaba la silueta de eso alrededor. Uy, sí. Ya anunciaron. Octubre 17 sale a la venta la nueva película de Batman animada. La última donde actúa Adam West. Él da la voz porque es del universo 1966. Que va a ser Batman contra Two Faces. Que por cierto, Two Faces nunca salió en la serie de Batman de televisión en aquel tiempo. Así que William Chatner va a ser la voz de Two Faces. Y va a regresar Julie Neumar y Borg Duarte a dar la voz de Gatúbela y él. ¿Y Robin? Yo sé que... Y para el universo... Ajá. Yo sé, perdón, disculpen. Estaba viendo fotos de Elizabeth Shue en Google. Image Search. Yo sé que ya está viejita y todas las cosas. Pero las fotos cuando está bicha. Oh my God. Todavía me da el mega geek boner. Es que era preciosa esta mujer. Bueno, anyway. Bueno. Y John Wick. Aprovechando de que acabo de ver la segunda parte finalmente. Y me gustó. Me gustó más la primera. Ese es... ¿Cómo se llama? The Matrix guy. ¿Cómo se llama? Neo. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Algo así. Que sale siempre con el chucho. Keanu Reeves. Ted Neo. Ted Neo. ¿Ele era Ted o Bill? Él era Bill. Era Bill. Bill Neo. Ah, los que hicieron los Evil Robot Ashes. Sí, sí. Así que acaban de anunciar que han comprado derechos de una novela. Nada que ver con el mundo de asesinos, pero que es de una mujer asesina. Y la van a adaptar para hacer hoy la historia, un spin-off de una mujer asesina que también es parte de este hotel colonial y toda esta red de asesinos a sueldo. ¿Hotel Colonial? Es uno que es el que estaba aquí. Es el que estaba aquí. Es el que estaba aquí. Continental. Continental, gracias, perdón. Colonial está aquí cerquita. Ya no es hotel, es casino. Sí, pero no digan que están cerca porque si no nos van a hallar así. Y era cine, no hotel. Por eso. Y hoy es casino. Ah, bueno, sí. Nunca fue hotel. Así que, pero interesante. Quieren expandir el mundo en el mismo mundo, que ya no se dice mundo, hoy se dice el universo, es la palabra de moda. El John Wick Cinematic Universe. Antes que saquen la tercera. Porque quedó en una continuación más explícita, no podía ser. Señoras y señores, no sé si hay más noticias. Sí, tú publicaste algo hoy en Telegram. Ah, que se separaba Chris Pratt de Anna Faris. Ah, esa malería. Chris Pratt, ¿cómo se llama? El Star-Lord con su esposa de Forever. De House Bunny. Se separa bien guapa esa chera también. Sí, pero ya baja, le va a dar buen upgrade. Sí, seguro que sí. Ah, pues imagínate qué yuca que no. Imagínate de repente sale ese con una vieja, no sé, así como un Yoko Ono, una onda así. ¡Huela! Y sale con Yoko Ono, así literalmente. No, que salga como se llama, con la que estás viendo, pero como se ve ahorita. No, la Lisa Bichu. La Lisa Bichu. Nicole Kidman, así ahorita, ¿verdad? No, no. No, tampoco. Mala onda. Bueno, señoras y señores, queremos avanzar este episodio con un 10 en 10 que Ticomag nos ha preparado con mucho entusiasmo. ¿De qué va a ser hoy el 10 en 10, Ticomag? Bueno, el 10 en 10, este, no sé si ya lo habíamos hecho antes, que es una frase recurrente en este segmento, de Crímenes Geekos de la Vida Real. ¡Ajá! ¡Ah, yo siempre te voy a decir que... No, ese no lo habíamos hecho. Yo no me acuerdo. Yo creo que sí. Claro, no. Es que algunos de estos me suenan. Es que de la vida real es lo que me hizo click. Bueno, el número uno. ¡Fuck! Este le habíamos hablado, el Punisher que llegó a la Phoenix Comic Con queriendo matar al Power Ranger verde. Y que tenía contra el Power Ranger verde. Eso es una oración que jamás pensé que iba a decir. Era un loco. O sea, creo que vimos las noticias hace varios episodios de que el tipo este llegó a la convención, así como creo que todo lleno de armas y toda la onda, diciendo que él quería castigar a los criminales y que él quería, no sé, así, hablando pendejadas. Y una de las personas que estaba en la convención era el actor que hacía el papel del Power Ranger verde. Pero no estaba disfrazado de él. No, no había. O sea, él firmando autógrafos en su evento, conociendo a sus fans. Y cuando arrestaron al tipo, obviamente, le fueron a la casa a ver qué onda. En su diario para la agenda para el día. En su diario de Hello Kitty, decimos. Sí, con corazoncitos. Tenía matar a y las iniciales del actor. Así que no era muy... Matar con amor. Matar con amor. Y aprecio. El número dos. El incidente del bolígrafo en la Comic-Con 2010. ¡Hijo, pollo! Esta sí sacó sangre, este hijo de pistola. Ese le clavó, no sé si con un lápiz o bolígrafo, a otra asistente a la convención. ¿En el ojo? ¿Dónde fue? En la convención. No, en el ojo. Ahí a la par del algún lado. No, es que estaban en Hall H, en la sala principal. En la sala enorme. En Hell. Y entonces... Y entonces... No. Hall. No miras a la Hall. Bueno, la banda es que parece... Esto fue después de una presentación que hubo de Resident Evil cuando todavía... ¡Ah, ya ves! Era en Hell. Entonces, se pelearon por los asientos. Como que no sé... Alguien no se quiso mover de su asiento. O le quitó el asiento a alguien más. Y le clavó el lápiz en el ojo. ¿En el ojo? ¿Por qué es tan serio, motherfucker? En los alrededores que igual duele. Entonces, sí, se lo llevaron preso. Ahí están viendo la imagen del tipo. ¿Qué dice la camisa? Undesirable. Ok. Muy apropiado. Y abajo, In Hell. In Hall. Número 3. El co-creador de Tetris. Mató a su hijo. ¿Qué? Y a su esposa. Estamos hablando de... Espérate, espérate. Ahí es mi problema. ¿Qué tiene de guico ese crimen? ¿El co-creador de Tetris? Tetris. Además, no fue co-creador. Que no fue un ruso solito que lo hizo. Después de que metieron a este preso, quedó el otro solito. Este se llama Vladimir Poquilco. O sea, Kill Poquito. Kill bastante, porque dejó bien muerto a su hijo. Este era... Era compañero... Este era el mismo grupo que creó Tetris, junto con el mero macizo, que era Alexei Pajitnov. Él era un psicólogo clínico que también hacía experimentos usando el juego. O sea, como de coordinación y no sé qué. Y al que fallaba el juego, lo electrocutaba. Y trabajó bastante en el desarrollo y marketing del juego. En 1999 se le dio el crédito también de haber co-inventado el videojuego. Y se fue a fundar su propia compañía llamada Animatec. No le fue muy bien. Y entró en depresión y... Y ahí fue. Así que no sean deprimidos. Yes. O es más, no hagan sus propias empresas. Tampoco. El número cuatro. El ladrón de Lego. Ah, tan, 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 tan. Le robaba Lego a los niños. Ah, sí. Este era un tipo que era ejecutivo de... De Lego. De... De, a ver, de Zap. De la empresa Zap. Que este chamaco... Z-A-P. Matan insectos eléctricos. Era un vicepresidente de algo. No sé de qué puta. Pero la cosa es que tenía un puesto bastante alto en la empresa Zap. Este tipo lo arrestaron en el 2012. Entonces, él imprimía en su casa códigos de barra similares a los de las tiendas de juguete. Entonces, así, les hacía la pajística, pero les ponía un precio como de 10 dólares. Una cosa así. Ofertón. Entonces, iba y le pegaba el precio falso y iba a la caja bien tranquilo. Mira qué oferta me llegué. Le pasaban el precio así reducido. Y después él los revendía por bastante pisto. Entonces, hizo bastante dinero. Y cuando lo llegaron a hacer la redada, tenía miles de Zetas ahí en la casa. Era casi hecha de lego la casa. Bueno, deja ver. Este del 25 de marzo del 2017. Este es un chamaco arrestado por andar disfrazado del Guasón. Número 5. Y eso que tiene de... Además de que se ve creepy, pero es un crimen disfrazarse de esto. ¡Mai Kwasowski! ¡Mai Kwasowski! ¡Mai Kwasowski! Fíjate que esto fue... Deja ver... Tenemos el efecto Mike Kwasowski también aquí. Sele la boca. Este... La cosa es que en el... No me acuerdo en qué estado fue, pero... En el estado... ¿De estado de ebriedad? De ebriedad en qué estado. No, en el estado donde él vivía. Había una ley que va en contra de que alguien de más de 16 años lleve una máscara. Aparte Halloween. Porque en este... Donde él vivía, había problemas de... En Virginia era. Había problemas con el Ku Klux Klan. Entonces no querían que la mara... O sea, pero esto, te digo, hace 100 años. Ok. Ok. Igualita la Ku Klux Klan esa máscara. No, es que dijeron máscara. No dijeron máscara así punteguda. Entonces... Pero técnicamente eso no es una máscara. Decirle al juez. El mal maquillaje. El santo ahí lo pegó. Decirle al juez. Ahí andate a Virginia. Entonces la cosa es que lo arrestaron por andar... Además, el mismo pueblo de Footloose donde no nos permitió bailar. No podía poner máscara. El número 6. En febrero de 2009. Cojan en las calles. Robo de tienda de conveniencias usando un Batleth. ¿Qué? Batleth. O sea, ese volado que está ahí es un arma Klingon. Ah, la misma que lo grabaron al de... Al de... No, sí, es que... Al de Big Bang Theory. Big Bang Theory. No vi ese episodio. Pero sí, es un Batleth. Entonces llega un tipo que estaba... ¿Qué? Asaltando tiendas de conveniencia usando esa arma. No sé si lo agarraron. Yo creo que no, porque si no tuvieron la foto de arrestado. Ahí no está la foto de arrestado. Esa es la cama de seguridad. Esa es la cama de seguridad. No lo agarraron, posiblemente. A ver. Anda por ahí. ¿Está el nombre? ¿La entidad del fulano? No, 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 en la noticia. Sí, se llama Worf. No, no lo agarró. Así que podría estar detrás de ti. Ya decía yo que... Detrás de Juro, porque si estuviera detrás de mí ya estuviera. Y es más, fue intento de robo porque el que estaba en la caja dijo... No, hombre. Estaba de la pistola. Ok, se fue. Pero ya bajaba el bumbum. Venga. Le hizo el Klingon así. Le ponen el Vulcan. Pinch así. Neck pinch. Eh, a ver, número... Y lo comenzó a asobar. Y se asustó en la posición. Número 7. Roba un banco usando máscara de Darth Vader. Ese Darth Vader. Es que no es la máscara de plástico. Sí, una máscara hecho de pití atrás, me imagino. Ajá, que va la máscara de pití atrás, pero con el diseño del casco de Darth Vader. Ahí estamos haciendo el efecto Mike Wazowski en la chaqueta del tipo, porque la chaqueta también tenía el diseño de la armadura de Darth Vader. Sí, y el rifé parece sable de luz también. Igual, mira. Apagado, apagado. Igual te corta el brazo y te cauteriza la herida de un solo. Sí, es un arma de un tiempo. Más bien parecen esas máscaras como la del santo. Fíjate, creo que algo así es la que tenía. Sí, pero se le vela. Y también respiraba así todo. Pero eso era porque estaba un poco cabalosmático. La onda es que este no lo agarraron. Tampoco. No. Wow. Creo que este era muy difícil. Le da a encontrarlo. Mira, vos buscás a un cabrón que parece tal vejito. Llevan a James Earl Jones. Sí, que ve. Número 8. El Power Rangers rojo mata a su compañero de habitación. Esto fue en el 2015. Ese sí lo dijimos aquí. Sí, ese fue parte de las noticias. O sea, los Power Rangers como que se meten en lío, pa. Fíjate que hay una maldición de la primera generación de Power Rangers que se han muerto un vergo. Sí, se han muerto como ocho y solo eran cuatro. Y también de los actores de reparto y más así. Bueno, este es Ricardo Medina Jr. Sale que se metió en una pelea con su roommate. Él dio declaraciones de que el compañero de casa de él lo atacó y que él en defensa propia lo atravesó con una espada. Puta. Una espada de samurái que tenía ahí. Sí, porque las espadas las tienen para la defensa propia. Pues sí. Además, las espadas de Power Rangers no tienen filo. No, no era de plástico. Son de utilería. No era de plástico. Le debe haber costado un montón. ¡Pero trágate, hijo de puta, trágate! No es la boca. Nada que las de utilería eran así todas ñegas. De las que se doblaban. Sí, pero no creo que haya sido como... Pero a ver, la metió doblada. Este, bueno, el número nueve. Vamos por el nueve. Interminable. Esta noticia la diste la semana pasada. Que un chamaco llamado Elijah Creech y su amigo estaban jugando Magic the Gathering. Cuando saber qué combo asesino le echó el chamaco este que se empezaron a pelear. Y este le pegó con un martillo en la cabeza al otro. Dijo, puta, lo maté. Llamó a la ambulancia. Y mira, real. Y le faltó a las siete apuñaladas. Ah, y después la apuñaló. Bueno, la cosa es que él llamó a la ambulancia y dice, puta, ahí salven a esta antes que se muera y me agarren por asesino. Entonces ahorita lo han arrestado por asalto agravado y no sé qué. No se murió el tipo. Parece que no. Pero el juez lo va a dejar un año extra en prisión porque hizo un movimiento ilegal en Magic the Gathering. La Federación de Magic cayeron ahí y ellos sí lo jodieron. Los otros por asalto. Se dieron cuenta que el dado de 20 caras estaba desbalanciado. No estaba cargado. No estaba atado en Magic. Ah, pues por eso. Por usar un dado que no debía de usar. Lamentar otro. Y eso fue el play. El número 10. Jerome White. No tiene nombre de White. Irónicamente. Es negro. Scott Spence. El último en llegar en Fórmula 1. Scott Spence. Bueno, a este chavo lo arrestaron en Oklahoma cuando se metió en un debate con su amigo de qué era mejor, Star Wars o Star Trek. Bueno, eso casi no pasó en un blog. Que si se hubiera sido en vida. No pasó en un foro, men. La cosa es que uno de ellos estaba argumentando que Spock le podría ganar a Yoda. Porque Spock es lo más palomísimo. Y el otro, no, que Yoda es lo más palomísimo. Entonces se empezó a ganar. Estaba como a ver. Y bueno, y parece que llegó a golpes. Y entonces terminó en un arresto. Así que ya saben, pues sus... Parece que... Todos sabemos que Yoda es la ley, así que... Bueno, ahora si van a pelear Star Wars contra Star Trek, siempre acuérdense que gana Star Wars. Así se evita todo. Parece que... Voy a traer mi ametralladora recortada. Esperen un momento. Ametralladora recortada. Mira, la van a... Los lados. Stormtrooper. Es que es ametralladora de las que le... De las de que tiras a las 12 barras. Pero le recortó el gatillo, es lo malo. No, lo recortó porque la mitad, porque no la compró toda. En vez de 100 tiritos, tiene 50. Le recortó cada bala. ¿Y por qué será que todas salen sopladas? En vez de... Y eso, señoras y señores, rápidamente tenemos para ustedes varios cómics leidos esta semana. Yo les voy a contar The Defenders, que estoy leyendo la serie nueva de The Defenders. Ya leí los primeros tres cómics. ¡Qué aguante! Y ha pasado una pelea, porque le escribe a Bendis. No, fíjate que ha pasado varias. Ah, ok. Pero entre todos los héroes, porque villanos no se han visto. No, ¿cómo no? Ah, uno. Siquiera le voy a contar. ¿Quién es el malo? Eh... El spoiler, hermano. Sí, señoras. Matt Burdock. Danger, Will Robinson, danger. No, pues no se sabe quién es el verdadero villano aún, pero es... El que se ha visto que anda haciendo cosas malas es Diamondback. Ah, ok. Aparentemente Diamondback ha regresado de la muerte. De la muerte. Pero ha regresado con superpoderes, el hijo de puño. Porque ahora le tiene puñetazos a la Jessica Jones. ¿Y él qué era antes? Él era un gángster. Un gángster que era amigo de... ¿Es el que sale en la serie Netflix? Ajá. El que manda a la cárcel originalmente a... El dueño del teatro. Del bar. Ah, ok. Bar teatro. No, ese era Cottonmouth. Ah, Cottonmouth. Perdón. Diamondback. Diamondback era el... Era el que era hermano de... Hermano o hermanastro de... ¿Qué era? Era hermanastro de Luke Cage, ¿no? El que llega al final ahí con el traje. Ah, con el traje. Sí, tenés razón. El ser el Diamondback. Ah, pues este... En esta continuidad es un amigo de infancia, de Luke Cage. Lucas, cagué. Que es el que lo... Hace que lo metan preso, Luke Cage. Y por eso es que lo experimentan en él y le dan el superpoder y toda la onda. Pero en algún momento... Supuestamente en el pasado los chavos estaban muertos, pues. Estaban muertos. De repente aparece de vuelta y empieza a atacar a cada uno de los defenders. Así, uno por uno. Y como que los medio friega un poco. Y porque como... Cranea un poquito más la debilidad de cada quien. Y eso... Y el... Yo leí el primero que al final como que hipnotiza a Luke Cage. No, no. Poison. Le mete... Acaba... Luke Cage, vos sos... Tu piel es invulnerable, ¿verdad? Entonces le dices, sí, pero adentro no sos invulnerable. ¿Pero por qué atacan los compañeros? No se sabe todavía. ¿Cuál era? Está atacando a los defenders, básicamente. Entonces... Si no, nunca se pudieran unir en equipo y no vendería la serie. Cabal, cabal. Pero nosotros dicen, no, este chavo... No, no, no... Rapidito la podemos... ¿Por qué Luke Cage ataca a sus compañeros? No, Luke Cage no ataca a sus compañeros. No los acompa... No, no, no. Entendí mal la esa. Sí. No, es este Diamondback el que anda jodiendo a toda la mala. Pero hay un momento en el que se ve que cuando está peleando ya Daredevil contra Diamondback, como que ocupa su sonar y ve una cara que no es la de este chavo. No es la de Diamondback. No tiene una cara rara. Entonces se friquea así como que no sé qué. Y en ese momento Diamondback lo agarra para... Who's your daddy? Who's your daddy? Como igual en Seiba. Y esa es la onda que este chavo de repente... Puya, qué onda que este caravan de repente viene de la nada, back to life. Y tiene superpoderes. Back to reality. Y es fuerte. Tiene extras, superreflejos. Y qué onda, vean. Y ahí se ha quedado. Ahí están en el episodio 3. Fin. Fin de la serie. Sí. No. No. Así que en eso va. Va... ¿Artista? ¿Arte? El arte está bonito. Está chivo. Está chivo. Está entretenido. Me llega al... ¿Se ve bien? Estaba ok. Ya. Lo que a mí no me terminó de gustar es que han hecho una combinación del universo Netflix. Sí. Eso sí. Con el universo Marvel. Porque está viendo el Luke Cage. Es el Luke Cage de la serie. De la serie. Pero el... El Iron Fist es el Iron Fist del universo Marvel. Uno que sí sabe pelear. El Marmurdo que es del universo Marvel. El Daredevil está bien chivo. Lo han encajonado como en esa situación de Netflix. Porque no me ha parecido uniforme. Solo en sacos y en trajes... Eso no me... ¿Cómo no? Si está... Daredevil está full. Get up. Y también el Iron Fist. Y el traje negro, ¿verdad? El traje negro con... Que es el que está usando Daredevil actualmente. Han tratado de acoplarlo a la continuidad actual. Que Luke Cage está saliendo en su serie con Iron Fist. Si mal no recuerdo. Creo... Creo que esa la cancelaron. Ese sí es el que más se parece al... Pero salía en su traje con chaleco. Así. O sea, como traje de civil con su corratita, chaleco. ¿Quién? Luke Cage. No, aquí sale en t-shirt y jeans y un hoodie. Sí. Sí, el hoodie. Es impertible. Para pasar stealth. Bueno, yo comencé a leer ya el primero de Los Hombres Arañas 2. Spider-Man 2, que es una continuación de la serie de como de hace cinco o seis años, que también escribió Bendis. En aquel entonces, hoy le está dando continuidad. No continuidad, sino que sacan una segunda con la misma... Continúa, pero no es una continuidad. Correcto. Con la... Sara Pichelli. Buena artista. No, ella me llamó la atención. Y la historia es otra vez una aventura de Peter Parker con Miles Morales. En aquel entonces, cuando aún existía el universo Ultimate, que era el 16 no sé cuánto, cuentan cómo hay una máquina que uno de los enemigos de Peter Parker produce una ruptura en el espacio-tiempo y transporta a Peter al universo Ultimate. Se encuentra Miles Morales, se entera que el Peter Parker de ese universo ya murió, y tienen una aventura juntos y él regresa. Ahora, nuevamente... ¿Definí aventura? Uy, no, esos detalles... Lo está buscando la Procu. Entonces, hoy la situación ha cambiado porque después de... Porque no le habló en todo este tiempo. Sí, no le contestaba los emoticones. Después de la unificación del universo... ¡Ay! ¿Cuál es el número? El Marvel 616 con el Ultimate. Miles Morales ya está, es parte de esta continuidad. Ahí están. Él está ahí estudiando en un high school, ahí nomásito, a la vuelta de las industrias Parker. Y Peter anda en sus aventuras y haciendo pistos. Pero sucede algo, otra vez una ruptura espacio-tiempo en el mismo bodega donde estuvo la máquina, pero la máquina ya no está. Entonces, los dos se juntan y de eso aparece un ultraenemigo. Realmente es el primero, no se ve todo eso hasta el final. Y mientras tanto, ahí te están contando qué está haciendo cada uno. Interesante que Peter está luchando contra el armadillo y lo está haciendo pedazos. Dice, es que no... Este traje es tan vulgar y es tan repugnante. Me da tanta pena que me avergüenzo decir que es un enemigo mío. No lo quiero ni derrotar, no lo quiero quitar ni la máscara. Y lo pasa haciendo así. Mientras tanto, Miles está en clase, en su escuela y está aviando por una chera que nunca la había visto. Una morenita bien guapa. Y el amigo de él, Genke, que es el gordito en el cual tomaron... Que le pusieron Ned Leeds. Le pusieron Ned en la película, pero de ahí tomaron la idea. Ah, yo la conozco, yo hice no sé qué trabajo. ¡Vení, fulana, vení que no sé qué! ¡No, cállate que no sé qué! O sea, una situación bien propia. Bien parecida a la película. Parecida a la película, pero bien propia de la adolescencia en la escuela. Y la fulana, ¡ay, que no sé qué! ¿Y vos qué te vas a hacer hoy? Le dice... Todas las... Sí. Toda la conversación... De repente la bicha le dice, bueno, ¿y vos qué vas a hacer hoy? Porque toda la escuela sospecha que tú te desapareces porque estás involucrado en algo. Y el fulano, todo nervioso. ¿Y hoy qué dicen? El chambre de esta semana es que tenés un casino subterráneo ilegal, underground, y que de ahí haces pisto. Oh, ok. Y en eso cae un pedazo de tecnología alienígena, así en el medio del campo de juegos. Y todos los bichos, en vez de salir corriendo, sacan los self-sticks a tomarse fotos, ¿verdad? Mientras que Miles, vamos a investigar qué leyes. Y ahí va a haber lo del cambio, el cambio, la ruptura. Yo nunca he leído nada de Miles Morales. Y él, ¿cómo está en la situación económica? ¿También es un Spider-Man que anda viendo donde putas a capisto? ¿O no tocan ese punto? Vive con su familia. No son nada millonarios, pero no están en la pobreza. No es un issue, pero es un bicho que depende de los papás, de los tatas. Y viven como en una casa modesta. Lo otro importante que nos habían dicho de esta serie es que se va a revelar, si Miles Morales es la persona que vino del universo Ultimate, en este universo 616 de Marvel, ¿ya había un Miles Morales? ¿Quién es? Entonces aquí se responde y en las escenas finales aparece un gángster o un mal encarado, un Scarface. Es prácticamente que vos decís, ups, y ese es Miles Morales. Pero no es gángster. Solo digo que es un mal encarado, no te dicen nada. Pero tampoco es adolescente. Entonces es un chamaco. Ah, sí, un poco más. Un poco mayor, todo fregado de la cara. Don Morales, ¿qué onda? Pero así comió, me dijo que no le dijera. Hola, Don Morales. Y el otro, muy, muy, muy rápido, finalmente leí el de Batman versus... Archie. No, Elmer Fudd. Dicen que es bueno. Bueno. Mira, de estas combinaciones de personajes DC con personales, caricaturas de Warner, Looney Tunes clásicas, este ha sido el mejor, pero por mucho. Porque, entre otras cosas, tiene a su favor que lo escribe King, el mismo escritor de la serie principal de Batman. Y te sacan un Elmer Fudd. Mis respetos. Él es... Parece al principio como que fuera un asesino a sueldo, pero no es... Da la impresión como que es un matón. Y hay una situación en que... Pero es como viejo, ¿verdad? Sí, viejón. Y lo ponen en una situación en que tiene que ir a atacar a Bruce Wayne. Alguien lo pone encaminado, le dicen, no, es que Bruce Wayne tuvo la culpa de tal cosa. Entonces va, trata de matarlo. Entonces ahí comienza la enfrentación con... Y dice, we're very quiet. I'm hunting Bruce Wayne. Sí, algo así. Habla. Y hay una escena de pelea con Batman, pero ya con Batman. Buena. Y se defiende el Elmer. Que el Elmer no te lo viera. Sin ver. Sin ver. Y la otra cosa que es bien destacable, que buena parte de la historia se da en un bar que es Porky's. Y el bartender, todos son humanos, pero vos le ves la cara de cerdo tan bien hecha como Porky. Y de repente te comienzas a dar cuenta que todos los fulanos que están ahí, que no son, no te voy a decir mafiosos, pero así como de mal encarados, de vida medio criminal, todos tienen, nadie ocupa nombres, todos son sobrenombres. Y entonces uno es Silvestre, el otro es Tweety, y hacen comentarios así que vos lo asocias con todos los personajes que representan. Bueno, si no lo han leído, lea no, está buena, buen amarre. Y al final está acompañado por una caricatura, ya en el estilo clásico de Looney Tunes, en el clásico Rabbit Season. Ah, buenísimo. Pero que en este le dice al, el Buzz Bunny le dice, no, no es Rabbit Season, pero en vez de decirle es Dot Season, Bat Season. Sí, y se arma el de chongue, bueno. Buenísimo. Por cierto, ya vi quién es el que dibujó Defenders, es David Márquez. Está chido, ¿verdad? Está bien cool, sí, sí, está bonito. Así que ahí está Defenders. All right, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso mega episodio con, ah, una recomendación del libro. Ay, perdón, muy breve porque se nos come el tiempo. Leí Guardianes of the Wheels, de Star Wars. Ah, ya te creí de las ruedas. De las ruedas, no. Esos son los que están cuidando las ruedas de Austin, de las fiestas patronales. Ah, fíjate que este lo acaban de sacar, como de estas nuevas novelas, después de, este fue, de Rogue One. Rogue One, gracias. Y es la historia, o es una historia, mejor dicho, de estos dos guardianes, Chitrut y, que es el Cieguito, y el compañero Baze, que es el que anda con una gran mega ametralladora y el cargador cargándolo en la espalda. Entonces, esta no es una full novela, sino que es un libro para young adults, para tipo adolescentes. Entonces, no es muy grueso. La historia es sencilla, pero sí se dedican bastante detalle. Oye, entre otras cosas interesantes, es que el escritor, ya me voy a acordar el nombre de quién es, lo tenía en la punta de la regla. Y fíjate, lo tenía en la punta de la regla. Era grueso, lo tenía en la punta de la regla. Lastimosamente, yo lo agarré con el... ¡Tara más y está dirigido! ¡No quiero saber! ¡Júntete, Julio! Sí, ya, 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 no sigas. ¡Sopla! Me decidí a leerlo, porque está hablando de los videos. Welcome to Jamaica. Que en Star Wars... Welcome to Elder and Have a Nice Day. Supuestamente es parte de la tradición de la fuerza, que nunca se había explicado... Se había explicado mucho, pero no... O sea, guardián... Cuida de Midi-Cloria. Guardián de la Bellas. No, yo esperaba que le quitaran eso de por medio, de alguna forma. Y siempre Midi-Cloria. No, ni las mencionan, pero no te explican nada de la fuerza realmente. Solo te dicen que ellos son los guardianes de un templo Jedi que había ahí y cada inicio de capítulo te dicen un detalle así como poema de sabiduría, pero no se meten a explicar qué es la fuerza, de dónde viene. Tipo cuando comenzaban las de Clone Wars, que siempre había alguna frase, como un quote. ¿Y este es canon o no es canon? Sí, es canon. Lo bonito es que te explican de dónde sacó Baze el arma, porque él comienza con un voladito estándar, una pistolita, y a medio libro dice, este volado no sirve. Y a un transporte imperial se le arranca. Y le dicen, pero mira, eso es para andar. Es un volado, es un vehículo, no es arma de uso personal. Pero como te dicen que él es grande y fuerte, no, pero yo puedo con esto. Y anda el cargador por eso y el enfriador y no sé qué más en la espalda. Y lo otro interesante es que está escrita por Greg Ruka, que él es escritor tradicional de cómics. Ah, él escribió Wonder Woman. Estuvo escribiendo Wonder Woman, estuvo escribiendo Batman. Pero, ¿y él se mete más, incluso en cómics, es más de crimen, cosas así? No se va tan sci-fi. Sí, es cierto. Y en esta historia, es una mini historia que no hace ningún cambio ni impacto en la continuidad o cómo llegar a Rogue One, excepto que te presentan cómo conocen por primera vez al rebelde este que no querían. ¿Cómo se llama? Al Max González, ¿no? Max. No, no es Max. No, Edwin, ¿no? No, el que anda, el que no puede respirar. Ah, el Darth Vader Light, que tiene un nombre latino. Sí, sí, tiene un nombre. Guerrero. Guerrero. Sí. Sagrera. No sé qué, guerrero. Sagrera. Ah, bueno. Ahí te explican cómo lo conocen, trabajan con él por algún tiempo, pero después tienen un problema. So Guerrero. So Guerrero. So Guerrero, eso. Pero fíjate que recomendada es lectura ligera y rápida, porque el libro no es largo. Nice. Chivo. All right, señoras y señores. Hoy sí nosotros continuamos con lo que ustedes han estado esperando de manera muy, pero muy paciente. ¿El final del episodio? No. Ya. Es el momento de la carnita. Y en este momento la carnita será un conoce a tus escritores de cómics, Brian Michael Bendis. Este es Brian. Este es Brian. Brian. Así que yo... Alguien escribió hoy que quería saber cómo se deletrea. B-R-I-A-N. Nació... Es que hay Brian con Y. Sí, sí, sí. Hay Brian con dos N. Este es Brian que es el Brian. El Brian. Este es Brian. Hay B-R-A-Y-A-N. Brian. 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 Y está B-R-A-L-L-A-L. Brian. Sí, ese es... Es buena gente. Sí, sí. Nació en la Tierra de los Listos, Cleveland. Ah, no, no era Cleveland. No naciste ahí, vea. No. Pero nació en Ohio. Nunca estuvo contendo. No quería nacer en Ohio. Tiene cara de en Ohio. Bueno, pero para los que se lo están imaginando, es un viejo pelón. De la cabeza. Y gordito, ¿verdad? Sí, fíjate, está bien alimentado. Nació en una familia judía, allá por el 67. Ah, es bichito. Es contemporáneo, sí. ¿Y qué más les puedo decir? Se ve como que es contemporáneo. Fíjate que él comenzó escribiendo cómics de... No, a ver, hablemos primero. Que familia judía estuvo en una academia solo de varones. Una familia muy religiosa, pero él hasta cierto punto, en su rebeldía, se intentó mantener alejado de esa religión, pero le influyó bastante. Y comenzó a trabajar a los 13 años en una paquinera, una venta de cómics. Ah, ok. Como todo niño en los Estados Unidos. O trabajase en McDonald's o en una paquinera. Y desde ya había comenzado a escribir una aventura, un enfrentamiento del Punisher contra el Capitán América. Que desde entonces la ha revisado múltiples veces y hasta donde yo sé... Y nunca la ha publicado. Yo creo que nunca la ha publicado, fíjate. Era fan de Marvel Comics en especial. Y él no solo le daba por escribir, sino que a esa edad también dibujaba y tenía ciertos dotes de dibujante. Tanto así que... Él dice que sus ídolos eran George Pérez, Romita Sr., Romita Jr., Jack Kirby. Si te das cuenta, todos dibujantes. Eran los que más le influenciaban. Y cuando comienza a vender los primeros, a producir sus primeros cómics, bajo la bandera de Caliber, él era el dibujante de las primeras historias. Caliber. Caliber. ¿Comics? Comics, sí. ¿Ese fue su primer trabajo publicado? Ese fue, correcto. Oh, ok. Pero a pesar de tener esas influencias en cómics, con el tiempo él ha admitido que sus mayores influencias realmente fueron escritores de novelas de crimen. Y de ahí, y se le nota por sus primeros trabajos. Donde él no solo en la temática le atraía más, pero también el estilo de estos escritores donde dice que lo que más le gustaba era el diálogo. Y si se dan cuenta... Se le nota. Se le nota. Este fulano hace escenas de diálogos extensos, solo caras, conversando muchas veces. Talking heads. Sí. Y aunque sí, muchas veces se siente como que hasta trata de largar el diálogo de alguna forma. Porque muchas veces es, ah, y fulanito hizo tal cosa. ¿Qué? ¿Tal cosa? Sí, tal cosa. O sea, no, es que no puede haberse hecho tal cosa. Sí, eso tal cosa. O sea, como que mucha repetición a veces como que diciendo, ah, hay que largar esto, esta escena. Y como un ejemplo, que aquí no te lo mencionan bajo esa luz, pero captás que por ahí va el camino. Cuando a él le encargan escribir Ultimate Spider-Man, que nadie lo había estado escribiendo, acababan de lanzar el universo Ultimate, se lo dan a este nuevo escritor para Marvel prácticamente. Que traía experiencia en otro tipo de títulos. El origen de Peter Parker, que la primera vez que se presentó en cómics por Stan Lee hace chorrocientos años, él lo contó en quince páginas. Bendis lo contó en siete números. O sea, siete páginas completos para contar el origen. Ultimate Spider-Man. Eso fue en Ultimate Spider-Man. Pero ese fue después de Daredevil, Ultimate Spider-Man. Porque yo entiendo que él entró a Marvel más por Daredevil. Ojo, no. No. Daredevil lo escribió después de. O sea, la corrida, esta fantástica Daredevil con Malev, sí fue después. Ok. Pero no nos adelantemos. Dice aquí nada más que él fue uno de los arquitectos primarios del Ultimate Marvel Universe. Sí. ¿Verdad? Esperate. En el universo Ultimate, Ultimate Spider-Man creo que fue el primer número. O sea, de todo ese universo. Ya después entraron con los X-Men en el 2004. Él estuvo en Avengers bastante tiempo. Estuvo en. Espérate, espérate. Es que vos no estás hablando mucho. Apúrate. Lee. Lee más rápido. Cuéntale lo que le gusta interrumpir. ¿Qué estás tomando, Tico Man? Dicen que se ve interesante tu. Se marcó la champán. Tu trago radioactivo ese que está ahí. Camarilla número cinco. En forma líquida. ¿Vieron cómo salen los miedos? Fíjate que estando aún en high school, cuentan como que para un trabajo de escritura creativa, lo que él decidió presentar fue una novelización de la historia de Chris Claremont de los X-Men contra los Starjammers. Tomó la historia, que eran una serie de paquines, no sé, deben de haber sido unos tres o cuatro. Nunca la leí. Y la novelizosa lo presentó en prosa y se ganó un diez. Desde entonces ya se veía que… No, un diez de diez. Ya tenía material de escritor. Y después tuvo la suerte de entrar a estudiar a un instituto de artes. O sea, no es de los que se hizo artista, escritor por enseñanza propia, que los golpes de la vida les muestra el camino, sino que sí tuvo un estudio formal. Entre los veinte y los veinticinco años comenzó a escribir historias propuestas de cómics y los comenzó a mandar a diferentes compañías. Nunca nadie le contestó nada. Entonces, después de cinco años de estar haciendo eso, dijo, no, esto es una lotería. Vale, vale, Riata. Así que mejor comenzó a… No le contestaron nada, ni siquiera. Muchas gracias por contactarnos. Nunca lo llamaron realmente para decirle, hey, te contratamos. A saberle lo de agradecimiento, no sé. Es que hasta muchas veces le dicen, mira, trabaja en esto, mejora en esto, algún su consejo. No, no, llame, nosotros le llamaremos. Así que comenzó a trabajar en revistas y periódicos locales, digamos en el periódico hacía caricaturas, caricaturas políticas. No le gustaba eso, y para que veas que aún tenía ciertos dotes de dibujante, aún lo practicaba, de ilustrador. No le gustaba, pero era una forma de ganarse la vida. Estaba teniendo un ingreso. Y a la par seguía trabajando en… haciendo historias de crimen, de ficción, para novelas gráficas. Y finalmente logró comenzar a trabajar con Caliber Comics. Aquí es donde tuvo sus… logró publicar sus primeros cómics y comenzó a conocer a otros miembros de la industria. Fue cuando conoció a Mike Oeming, a Dave Mack, y a un señor Marc Andreico, que no sé quién es, pero los otros dos… Él es escritor, también hizo… me acuerdo que eventualmente trabajó para la DC. Me acuerdo que en el cómic Manhunter, Oeming es el que le dibujó Powers. No sé si esa fue su primera obra o si antes tuvo alguna otra. Fíjate que Powers era con Oeming, sí. Oeming fue co-creador. Ahí lo pone como co-creador, no fue quien se le ilustró. Pero no fue su primer trabajo para Caliber. No, no fue el primer trabajo para Caliber. Tuvo historias pequeñas de crimen, siempre en estas Nor, historias oscuras, de detectives duros. No, no, el detective siempre es el que dice, era una noche lluviosa. Y ella entró a la misa. Y fuman mucho, y pilones hasta arriba. Entonces, las primeras fueron los dos… escribió dos issues, dos números de Fire. Tenía sus issues. Fuego, en el 93. Y después uno que se llamaba Alias Goldfish, a.k.a. Also known as, también conocido como Pececito Dorado, en el 94. Después él ilustró, Flaxen, de un script de otro escritor, que es la historia donde la previamente conocida Playmate, Playboy, Susie Owens, se convierte en una heroína. Y es dibujada por él. Si buscás el arte, qué bueno que se dedicó a escritorio, ¿no? Siguió de artístico. Encontró su nicho mejor. También creó aquí, aún bajo Caliber, Jinx, una propiedad que volvió a publicar en el futuro. Y que es una versión de El bueno, El malo y El feo. Pero como una versión de Crimen Knorr. En el 96. Solo publicó siete números con bajo Caliber. Poco después de esto es que comienza a trabajar con Image, en el 96. Y es con Image que sigue la publicación de Jinx. Le comienzan a publicar ellos los paperbacks de Goldfish. Y Tom McFarlane lo busca porque le impresiona cómo escribe las historias de Crimen. Y a pesar que Bendis prefería escribir creaciones propias, acuerda con McFarlane de escribir la serie de Sam y Twitch. Yo me acuerdo, esta yo la leí y era buena. Y me sorprendió porque se olvida casi del todo del ambiente sobrenatural de donde viene Sammy Twitch. Y hace una serie de crímenes al estilo aquella película Seven. Los Siete Pecados Capitales. Donde sale Brad Pitt, gracias. Y Morgan Freeman. Tenés razón. Y Kevin Spacey. Entonces era... Que es el malo del final. Que le corta la cabeza a la esposa. Que se la mande. No des spoilers. Y se la mande y llega a tiempo. Eso es lo más misterioso. Entonces, Bendis ha hecho declaraciones de que él estaba... Morgan Freeman. Él sabía que tenía que pasar por una etapa en la que iba a ser... A trabajar con personajes de otros escritos. Que eran dueños o controlados por alguien mal. Que no iban a ser propios. Y eso fue bueno para... Inclusive para su currículum. Porque en el futuro, entonces Marvel iba a poder llamar para hacer ese tipo de trabajo. Después de... Escribí Samatrich y Twitch. También hizo 10 títulos de Hells Fund. Que era un spin-off de Spawn, propiamente hablando. Pero siempre era Spawn, ¿verdad? O salían otros misterios. Fíjate que Hells Fund, no me acuerdo. Yo creo que era... Rara, sí. Siempre era Spawn, pero no me acuerdo a esta altura. Y es... Vamos a ver... Y en el 98 es que comienza a escribir Powers. Co-creada con Omenin. Y publicada por Image. Y esta fue como el... Fue su primera obra maestra. Reconocida porque ganó el premio Eisner y Harvey. Con Powers. Hizo dos temporadas y fue la... La que... ¿Dos volúmenes? Creo que fueron dos volúmenes. No, fueron tres. Y posteriormente, hace un par de años, es la que seleccionó el PlayStation Network para hacer la serie de televisión. Que no le fue muy bien. No le fue muy bien. Hicieron dos temporadas, pero... ¿Full temporadas o...? O así, de episodio. Eran cortas, pero sí dos temporadas. Y a mi forma de la producción no fue la mejor. No es culpa del material original. Porque yo sí leí de Powers. El primer volumen, ¿Quién mató a la... A las... Una de las subheroínas. ¿Quién era la...? La chica inmortal. Una cosa así. Tiene un nombre todo irónico. Sí. Algo así. La Candy Girl, ¿no? Who killed... Who killed... No sé quién girl. Pero buena la historia. Y es la historia de... Pero eso de que llegaba el... El que hace la autopsia y que dice... Mira, este es un vulnerable, así que tengo que agarrar la motosierra. Y todas las cosas prácticas y técnicas de la vida con... O de los crímenes de superhéroes, cosas así. Sí, porque es en un universo donde hay superhéroes, pero la historia es policía acá, policía acá. Y el principal es un detective que no tiene poderes. Tal parece que él en algún momento tuvo. Y por eso está mejor relacionado y conoce a la... Who killed Retro Girl. Retro Girl, gracias. Y no, no es muy irónico. Pero sí, se enfoca más en la parte policial, pero en medio de resolver crímenes donde están involucrados metahumanos. Después de... Al tiempo que aún está escribiendo Powers, es que conoce a Quesada y lo invita a que... Que contribuye en Marvel, porque en aquel entonces tenía la línea de Marvel Knights. Sí. Que eran series con personajes de Marvel, pero... Sacaba un poquito de continuidad y dándole un tratamiento más maduro. Es que era la época en que Marvel estaba bien hecha mierda. Financieramente, que estaban probando de todo. Y que le dijeron, va, Joe Quesada y Jimmy Palmiotti tengan estos... Fue terminando en los noventas. Por ahí. Empezando en los dos mil, digamos. Y les dicen, vaya, ustedes produzcan en los cómics, nosotros los publicamos. Y ahí vean qué hacen, vean, con que salga algo chivo. Y ahí fue que hicieron que la miniserie Punisher con Garthenes, que la... Que... Con Kevin Smith haciendo Daredevil. Y otros títulos que pegaron bastante. Hicieron... Y otros también que no tuvieron ni pena ni gloria. Gracias a Robotman ahí en el chat que nos puso que la chica se llamaba Ratro. Gracias. Lastimosamente por el delay que tiene. Sí. La encontraste yo en Wikipedia. Con Google Food. Fíjate que yo recuerdo, y según dice acá, Bendis no escribió nada para Marvel Knights. Por lo menos nada que se publicó. Tal parece que él dio un tratamiento para Nick Fury. Pero la historia no... Nunca vio la imprenta. La miniserie al final creo que la escribió Garthenes. Ah, será él. Una serie de Fury. Pero no la historia que él produjo. Sin embargo, tal parece que de algo surgió esa relación porque Quesada lo recomendó y en el 2000 lo contratan para Ultimate Spider-Man, para lanzar, ser parte del nuevo universo. Acuérdense, en aquel entonces lo que... En Marvel la teoría que tenía era que la continuidad de su universo actual era tan larga y compleja que mucha gente, nuevos lectores, se animaban a agarrar cualquier serie. Entonces aquí les decían, no, mira, aquí vamos a comenzar desde el número uno. Les contamos nuevamente los inicios de los superhéroes y lo vamos a hacer con un lenguaje y unas situaciones más contemporáneas. Ya con jóvenes con internet, carros voladores, sintomas de antigravedad. Y cambiaron un montón de cosas. Y cambiaron varias cosas. Y a él le dan Spider-Man. Ultimate Spider-Man con el dibujante Mike Bagley. Ultimate Spider-Man es Miles Morales. No, es Peter. Originalmente era Peter Parker del universo Ultimate. Eventualmente lo reemplaza Miles Morales. Entonces, pero la serie fue la más exitosa del universo Ultimate. Estos fulanos escribieron 101 números continuos, rompiendo el récord de un trabajo colaborativo más largo que antes lo había tenido en Cuatro Fantásticos Stanley con Kirby. Pero creo que rompieron el récord para la Marvel. Ajá, en Marvel. No de otras empresas. Sí, hay otras empresas que creo que han tenido más. Pero sí, para Marvel. Y el Ultimate Spider-Man fue tan exitoso que logró vender más en forma mensual que el título principal del universo actual, el Amazing Spider-Man. Porque si mal no recuerdo, como que el plan así fantástico a largo plazo que tenían era que si era lo suficientemente exitoso, se quedaron con el Ultimate. Fíjate que siempre estuvo ese rumor, pero nunca Marvel nunca lo confirmó. Muchos sospechábamos que eso era una posibilidad. Sí, imagínate que hubiera pasado. Porque ahora Ultimate ya lo destruyeron en el universo. Se lo comieron. Pero eso sí, que el universo Ultimate tuvo súper influencia en las películas que han visto ahora. Por lo menos en la forma en que han tratado a los personajes, el origen del Capitán América y todo el uniforme y todo eso. Bien similar. Acuérdate, el Nick Fury. Nick Fury. La toma en Nick Fury es emblemática. Fue origen Ultimate. Y afectó al universo actual, el original, porque ya el Nick Fury de ahí ya es afroamericano también. Pero en esta época fue cuando Vendys se convirtió prácticamente en el Niño Dorado de Marvel. Tuvo un gran éxito y le dieron las llaves del universo prácticamente, porque comenzó a escribir en Ultimate Fantastic Four, X-Men, Origins, los Ultimate Six, Ultimate Power, Doomsday, Meta Series. Y él crea con la Sara Pichelli, Miles Morales, la nueva versión o el personaje que sustituye a Peter Parker cuando Peter Parker muere enfrentándose al Green Goblin de ese universo. Y que, a pesar que fue un movimiento bien arriesgado, fue exitoso, tuvo muy buen recibimiento, la inclusión de Miles Morales como Spider-Man, al punto de que se lo traje. Cuando deciden acabar con el universo Ultimate, se lo traen a este universo. Y ahí está publicando, ahorita él tiene una serie continua que se está publicando en paralelo a Amazing y tiene buenas ventas. Creo que Vendys la comenzó a escribir. Aquí dice, bueno, lo que pasa es que esto también puede estar desactualizado, pero aquí dice que desde junio del 2013 Vendys continúa a escribir cada issue de Ultimate Spider-Man en su forma actual. Sí, no está actualizado porque esa ya dejó de publicarse. Bueno, después de eso le dan Dark Devil y ahí sí como que le dan la opción de comenzar a escribir algo más parecido por lo que a él le gustaba inicialmente. Y le dan un rumbo a la historia de Dark Devil más dark, más oscura, más de crimen y escoge a un artista que se apega mucho a ese estilo. Porque este señor, de vera, Malev es muy alejado de colorico y super heroico. Yo le sentí un estilo bien vértigo, John Constantine, así. Es oscuro, trazos gruesos, no se va a mucho detalle definido, pero las historias eran buenas. Este yo casi no lo leí, no puedo hablar mucho, pero sí leí un par y me impresionaron. Y su historia es bien interesante, entre eso fue la historia que a Dark Devil lo meten preso, que revelan que su identidad es secreta. Y al final hasta el encuentro, ya tenía planificado una forma para... ¿Es cuando se casa con Mila? Fíjate, no. Es, creo que cuando se casa es cuando lo toma Brubaker, después que él. Seguro. Sí, porque la Brubaker sí la leí. No, Brubaker ya está... Es que... Ya está preso. Empieza en prisión. O empieza Brubaker en prisión, pero no se casa entonces con él. No, entonces Brubaker la enloquece a la fulana, lo divorcia prácticamente. Sí, creo que sí lo divorcia. Bueno, después de eso, comienzan casi al mismo tiempo, en el 2001, el mismo año de Dark Devil, participa en lanzar una nueva línea para... de cómics para adultos, que es la Max, un imprint. Y él colabora con Alias, donde toma Jessica Jones y la convierte en una investigadora privada. Y esa fue la primera vez que se toma el personaje y se le da ese rumbo, que ahora es el que se utiliza en Netflix. Realmente la... Bueno, él crea a la Jessica Jones. La crea, no. No existía. La Jewel no existía antes. No, él la crea. Ok, después la crea. Ok, gracias. Y después la va metiendo a Daredevil a su serie, pues hace como ese microsover. También en el 2004, tres años después, mueve la propiedad Powers a Marvel, porque Marvel hasta cierto punto crea otra imprint que se llama Icon, para dar chance de que creadores puedan publicar personajes que no son controlados por Marvel, que son propiedad del creador. Que era como que la imprenta incentivo, digamos, porque Icon, básicamente a Mark Miller, creo que Kikas tiene ese tratamiento y... Y Bendis. Y Bendis, ya. No le publicaron a nadie más. Que eran sumadas. Ajá, yo creo que, fíjate que siempre me dio la impresión para tenerlo contento. Bendis sigue trabajando en exclusiva con nosotros. Le debe haber dicho, ay, déme esta facilidad. Y comenzó a publicar Powers con ellos. Y después de eso ya se mete de lleno al universo principal de Marvel, 616. Aquí es donde él hace el Avengers Disassemble. Y años después, no sé si hasta qué punto es correcto, real, que fue un plan fríamente calculado, pero ellos dicen, hicimos... Nosotros tenemos un plan de varios años, porque hacen el Avengers Disassemble, deshacen los Avengers de aquel entonces que no eran muy populares. Él crea un equipo que los llama los nuevos Avengers y las historias se vuelven buenas. Él mata a Hawkeye en aquel entonces. Él fue el de Disassemble. Después de Disassemble. Él fue el que... A él le encargan que lo haga. Hacen el crossover con Coppel de Avengers con X-Men, que es House of M, el evento. Y entonces, con ese evento, prácticamente, deshacen el mundo mutante y lo reducen en número. Él fue el de No More Mutants. Y después llegan a la historia de Circuit Invention, que él había estado preparando desde aquella época en New Avengers, donde matan a Electra y el cuerpo se transforma en un Skrull. ¿Después escribe el Secret War? ¿Un mini-evento? Un momento. Secret War. No Secret Wars. Era una mini-serie. Secret War. Que es donde junta a Spider-Man, Daredevil, Luke Cage, Capitán América. Donde introduce a la chava esta, Quake. A la Quake, muy bien. Secret War no sale en los Illuminati por primera vez, ¿no? No, no, no. Eso, los Illuminati, ¿cuándo los introduce? Fue cuando Hulk. World War Hulk, no. Fue un poco antes. Antes de eso. Fue un poco antes de eso. Y después viene la historia de Civil War. Déjame verla. Pero Civil War no, eso fue Mark Miller y Steve McNeil. Después de Civil War. Mighty Avengers. No, él escribe Mighty Avengers para lanzamiento de los Vengadores. Y es que ya los Vengadores. Frank Cho. Ah, Frank Cho, que llega Ultron y toma la forma de Wasp. Y qué más. Y creo que la... Ah, es que no fue de Mark Ultron antes de eso. ¿Agev Ultron? Él fue el de Agev Ultron. Sí, él escribió... No, pero Agev Ultron viene después de eso. Ah, después de eso. Pero a ver, Secret Invention. Pone que Norman Osborn aparece como la figura pública que detiene a los Skrulls. Entonces le dan a Osborn el control de S.H.I.E.L.D. y lo convierte en Hammer. Hammer. Y de eso comienza la época oscura y comienza el Dark Reign. Crea los Dark Avengers, que inicialmente fueron buenas las historias también. Y termina en el de Siege. Ese fue mal evento. Aquello que habían construido una mega fortaleza en Hell Kitchen porque Dark Devil estaba controlado por The Hand. Y tienen que ir los... New Avengers. Los Sitches detrás de Sitch es... Estás equivocado. ¿Sitch? ¿Cómo no? ¿Sitch fue cuando van a hacer mierda a Asgard? Ah, que está en Oklahoma. Tienes razón. Que es cierto. Norman Osborn y los de Hammer van a atacar. Que agarran a Sentry, que tratan de invadir a Asgard, pero los defiende. Y el Sentry enloquece y mata a Loki, mata a Ares, si mal no recuerdo. Y de ahí fue cuando... Creo que se quita el traje de Iron Patriot Norman Osborn. Y de abajo está maquillado de verde, así como que es un goblin. Y... ¡Ah, hueviputa! Está loco. El color verde lo delata. Ahí votan a Norman Osborn. Tienes razón. ¿Cómo se llama el... Shadowland? Shadowland. Sí, Shadowland. Gracias. Esa fue la parte mal y no, no fue de él. Está marcasado, Julio. Hay que estar pendiente. Con Sitch prácticamente se cierra un ciclo donde Bendy había sido uno de los principales arquitectos. No todo se debe a él, porque ellos decían que nosotros tenemos un retiro de todos los creadores de Marvel, los principales. Salud. Y él siempre está ahí. Pero ¿sabes qué me cae mal? Ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene. Descarga tu frustración. Vamos a ver. Lo que me cae mal es que... Ponele que a él... ¿Cuánto tiempo pasó en Ultimate Spider-Man? Como 120 o algo así. Bueno, a 12 por año, 10 años prácticamente. Nadie le interrumpió nada. Él contó su historia como él quiso. Daredevil también estuvo un vergo de tiempo con un artista. Él llevaba su historia y jamás lo interrumpió en ningún crossover. Estaba la Mara no se verga en la Marvel haciendo sus desvergues y él siguiendo su historia. Ah, ya sé que es lo que te cae mal. Después viene... Por ese entonces, yo estaba leyendo Astonishing X-Men. Josh Weddon. ¿Por qué se meten con mi... Puta, entonces, ponele que Josh Weddon estaba haciendo una historia excelente en Astonishing X-Men. Empezó diciendo, hey, que aquí alguien ha desarrollado una cura contra los mutantes y que no sé qué. Y entonces, con eso... Y puta, ya era una gran crisis y de repente a la mitad, House of M. Y viene la Scarlet Witch, no more mutants. Puta, se caga en todos los X-Men. Sí. ¿Verdad? Que después Avengers, no sé qué putas. Y bueno, todos son Skrull. Ah, la puta. ¿Verdad? Entonces... Lo respeta. Ajá, o sea, él llega en sus miniseries, le da vuelta y gato al medio universo y puta, ya las caga. Después, ponele que en Astonishing X-Men parte de la historia... Y vos sentís que eso hizo más daño que bien para Marvel. En general. Esas mega eventos donde vamos a cambiar todo. Es que lo que siento es... Te jode si la historia que vos vas siguiendo te gusta. Es que yo lo que siento malo es que él no devuelve el favor, o sea, lo dejan solito haciendo esa historia y no tiene la cortesía de, no, yo voy a hacer esto aquí con los personajes que me han dado y los cambios que voy a hacer son estos. No, pero aquí el invitado de honor es Bendy, si lo vamos a defender. Fíjate que esa no es una decisión del escritor, sino que es una decisión editorial. Porque el que controla el universo no es Bendy, sino aquí el editor en jefe es el que le dice, mira, no me vas a hacer esta historia que me va a afectar lo que está haciendo en el otro lado de Weedon. Sí, ahí le quedó el editor. El editor que le dijo, mira, lo que está haciendo me gusta y ¿sabes qué? Lo vamos a aplicar y lo vamos a regar aquí y distribuir entre todos. O como dijeron anteriormente, lo hacen por mantenerlo feliz. Propongan historias, propongan historias. Y viene Bendy y dice, mira, yo voy a hacer esto y qué nada, y puta, pero estamos a medida, ah, no, ahí lo arreglamos, ahí vemos cómo putas hacen. Pero igual, eso es editorial. La onda es que después en Estudishing Exmen parte de la historia fue hacer chivazo al Cyclops. O sea, ahí como que le dieron un super auge, entonces empezó así como que a levantar al personaje que, claro, lo veían como el... ¿Como el culero qué? Ajá, el... Él hace los mandados de Wolverine, vea. Entonces, cuando cayó en la atención del Bendy, después lo hace malo. Creo que él fue el de Avengers Exmen, que después hizo que matara al profesor Javier y que todo eso, ¿no? El de la... ¿No fue él? Phoenix, no, no, creo que no, no, no. Pero después él fue el que agarró la serie de X-Men donde estaba Cyclops, White Queen, Fugitivos y todo eso. Y puta, no tenía dirección realmente la serie. No, fíjate que la serie que él agarró, X-Men, fue cuando se trae a los cuatro del pasado, a los cuatro jóvenes. Esa fue la que él escribió. También la del grupo de Cyclops. Bueno. Sí, yo lo leí. Ok, pero valga la pena. Yo no sé si la idea fue de él, pero la historia de cuando trae los cuatro del pasado, los primeros diez, el primer año, los diez, doce que él escribió. Buena historia. Interesante, divertida. Yo tenía años de no disfrutar un paquín de los X-Men. No fue hasta entonces que me puse a leerlos. Y justo cuando, no sé si Wendy se sale de ahí o decidieron separar a los cuatro estos del pasado y los llamaron por otro rumbo. Ah, ya vale, ríjate. Y ya no le di seguimiento. Bueno, después de eso, rápidamente, siguió escribiendo para Icon Comics. Siempre el imprint este. La historia de Scarlett. Una novela gráfica de todas las edades que se llamaba Takio. Y escribió por un año Moon Knight. Esta, si no me equivoco, es cuando lo mueve a California y le dice, y lo ponen que él tiene un problema de personalidad múltiple otra vez. Pero hoy él se cree que es Capitán, que está Capitán América Wolverine y se me olvida el tercero. Creo que es el hombre daño. Que él cree que están a la par de él y le están dando misiones. O inclusive los ve actuar y pelear, pero es él que está peleando, haciendo todas esas peleas. Oye, ese en lo personal no me gustó mucho. Solo leí como dos o tres. En parte era por el artista. Llamó a Maled otra vez, el mismo de Darth Vader. Pero eso solo hizo doce. Sí, solo doce. Un poquito. Y después escribió Guardianes de la Galaxia por un tiempo. Fue post-película, me acuerdo. Que fue para, se juntan a los Avengers para luchar contra Thanos. No fue esa en donde... Contra Thanos, contra Thanos, necesitamos trabajo. No fue esa en donde se une Tony Stark. Yo creo que sí, esa tiene que ser fiesta. Y que después llegó a Kitty Pryde ahí, no sé. No sé quién se la llegó. No, pero era el que le quería meter algo, era el Star-Lord. En vez de la Faris. Ay, pero eso que vos estabas mencionando hace un rato, de que pasa una buena parte del episodio y no pasa nada. ¿Cómo fue que dijiste? Estaba hablando de Defenders. Lo que decía Julio, te acuerdas de que el origen de Spider-Man lo cuenta como en siete números. Sí. Porque puta, le guste el diálogo. Te va bien tardado, aliento, en todo. De repente, ah, apareció un malo ahí, hizo una cosa, ah, chico, eh, ya. Ya. Ah, ok. O sea, tiene eso de que las historias... House of M. Es un estilo descomprimido, le dicen a él. House of M. Bien, anunciados siete números, terminó de ocho. Como que no le cupo todo en siete. Uy, pues puta, tengo que un octavo y ahí amarrar todo rapidísimo. Y se siente así, apresurado en los finales. Se siente, ah, sí. Entonces, no sé, ahí... Pues quizás, fíjate, sí, tal vez puede ser, ¿verdad? Porque lleva tres episodios. Lo que pasa es que se siente, cabal, es bien chivo. Pero el ritmo, cuando lo vas leyendo así, mes tras mes, se siente el build-up. Va interesante porque todavía no sabes quién es el que está detrás de todo esto. Pero cabal, si de repente esa serie de Defenders lo tiene que terminar en X cantidad de números y ya vas llegando a la final y dices, espérate, todavía no sabemos quién es este, cabrón. Todavía estoy introduciendo los personajes. No, está chivo el feeling ese que vas allí, pero tendrás que terminar en algún momento, ¿verdad? Estás moviendo las piezas de ajedrez, pero... ¡Mip! Ya va a quedar el juego. ¡Ay, mi puta! Sí. Bueno, y gracias a su... A estar asociado con tantas propiedades de Marvel, ha participado en otros medios. Por ejemplo, en aquella serie de Spider-Man de MTV, que era hecha como general por computadora, la animación, que fue algo discutido, me recuerdo, que también se veía, que tan bonito era. Él participó en la producción y escribió uno de los episodios. De más es decir, participó en la adaptación de su serie Powers a la televisión, en las dos temporadas. También escribió para Ultimate Spider-Man, la serie animada. Escrito para juegos como The Activision, en la de Ultimate Spider-Man. Y para el MMO de Marvel Heroes. Ha escrito adaptaciones a películas de Goldfish para Miramax y de Jinx para Universe Universal. ¿Cuál era Goldfish? Pero no los han... Le pidieron que hiciera las adaptaciones, pero no se han producido. No se produjeron. Y esto ya tiene varios años, así que... Y ahí no depende de él, 100%. Ahí está que casting puede ser, que sea un problema o que... Producción. Y finalmente, vida personal. Está casado, tiene cuatro hijos, dos de las niñas son adoptadas. Pero las tuvo en 13 meses. Una de ellas es... Se tardó. Una de ellas es afroamericana, la otra es etiopía. De etiopía. ¿Adoptó? ¿Adoptó? ¿Adoptó o así salieron? No, adoptadas. Random. Adoptadas. Adoptadas. ¿De qué se la cogieron? Salió, salió de grito. E interesante, fíjate que cuando ves los premios, los Eisner los cosechó al inicio de su carrera, entre el 95 y el 2000. Y después ya no ha ganado mi vida. Fue con una combinación de su obra propia y con Ultimate Spider-Man y con Daredevil. Desde entonces no ha ganado nada, ni ha sido nominado a nada. Ha estado súper comercial. No ha ganado otros títulos. Desde que se han metido con los X-Men. Así que, señores... Buen trabajo, Julio. Es bendición. Bendiciones a todos. Oh, no. A tiempo, digamos, justo antes del Statute of Limitations. Señoras y señores, queremos agradecerles de manera muy especial por ser productores ejecutivos de este episodio. Gracias, Iván de Dios Pérez, Ulises Cabanías, Andrés Rosales Mendoza, Chiro y Robotman, Carlos Díaz, el compadre Guico León, Ramón, Óscar Macuado, Calixto Navarro, González, Giselle Silva y Luis Ignacio Ballesteros. Y le recordamos que usted, sí, usted, usted que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Kikos. Así que visite ComicKikos.com y apriete el botoncito de donaciones. Mara, pasenla súper bonito. Nosotros regresamos la próxima semana. Los esperamos por aquí. Nos vemos como siempre. Nos despedimos como siempre. Ah, no, perdón, perdón. Tenemos un email. Marche. Sí, hace ver. Espero con la portada. Sí, viene con portada. Así que muchísimas gracias a Víctor González, que nos dice acá. Qué bueno, porque si no íbamos a tener que tomar una foto a Britomán y decirle a Bendis. En la puerta. Sí, buenito. Bendis. El hijo de Bendis de Etiopía. ¿Cómo es que decía? Bendis like... Bendis like Beckham. Like Beckham. Después de unas semanas un tanto atareada, dice nuestro amigo Víctor González, he podido volverles a escribir. Con respecto al tema de hoy, me parece que Brian Michael Bendis es una de esas figuras algo polémicas por alguna razón. Sin embargo, a mí me ha gustado la mayoría de las historias que he leído de él, en especial los primeros veinte y tantos números de All New X-Men. Son mis nuevos favoritos. Bendis es como la versión Marvel de Geoff Jones, alguien que tiene nuevos conceptos y mucho amor por ciertos personajes del catálogo de Marvel. Y que lo pongan a escribir todo evento. Sí. ¿Cuál es su historia favorita de este escritor? Pregunta. ¿Cuáles son los historias? Ultimate Spider-Man. Para mí la corrida de... Ultimate Spider-Man. Muy bueno. Leí algunos de los de la corrida de Daredevil. También eran buenos. Eran buenos. Me digaban, solo que no terminé así de leer todo, todo, todo. Pues sí, Ultimate Spider-Man creo que sería el principal. Coolness. Ah, pues ahí estamos. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por la portada. Y usted, si nos quiere escribir, lo puede hacer a comikikos.com Hoy sí, Mara, nos despedimos. Pásenla súper bonito. Nosotros los veremos por aquí la próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Salud! Ahora hemos regresado porque queremos compartir con ustedes un chistecito pierde, amigos. Este es un poco largo, así que aquí va. Habían dos monjas. Una se llamaba Madre Matemática y la otra Madre Lógica. Y ellas estaban caminando, regresó al convento y se estaba haciendo oscuro y de repente se dan cuenta que venía un hombre caminando detrás de ellas. Y la Madre Matemática le dice, ¿te has dado cuenta que viene un hombre detrás de nosotros? Viene caminando, ya lleva 38 minutos y medio caminando detrás de nosotros. Dice, ¿qué piensas tú que creerá? Y la Madre Lógica le dice, pues lógico, quiere cogerse a una de nosotros dos. Y la Madre Matemática dice, oh no, si seguimos a este ritmo en 15 minutos nos va a alcanzar. ¿Qué hacemos? Dice, lo único lógico que podemos hacer, dice la Madre Lógica, caminar más rápido. Más tarde, la Madre Matemática no está funcionando. Y la Madre Lógica le dice, claro que no está funcionando. El hombre hizo lo único lógico que podía hacer, empezó a caminar más rápido también. Entonces, la Madre Matemática dice, ¿qué hacemos ahora? Si seguimos así, no va a alcanzar en un minuto. La Madre Lógica le dice, la única cosa lógica que podemos hacer es dividirlo. Tú te vas para allá y yo me voy para acá. Él no nos puede perseguir a ambas. Entonces, el hombre decidió seguir a la Madre Lógica. La Madre Matemática llega al convento y está preocupadísima de qué le habrá pasado a la Madre Lógica. De ahí llega la Madre Lógica y le dice la Madre... La Madre Matemática. Gracias a Dios que estás aquí, Madre Lógica. Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, lo único lógico que podía pasar, el hombre no podía seguirnos a ambas, así que me siguió a mí. Sí, sí, pero ¿qué pasó ahí? Lo único lógico que podía pasar, él empezó a correr rápido y yo traté de correr lo más rápido que podía. Y entonces, pasó lo más lógico que me alcanzó. ¡Ah, Dios mío! Y entonces, ¿qué hiciste? Lo único lógico que podía hacer, me levanté el vestidito y le dice... ¡Híjole, no, hermana! ¿Y qué hizo el hombre? Él hizo lo único lógico que iba a hacer, se bajó los pantalones. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que no se ve, que no es lógico, hermana. Una monja con el vestido arriba corre más rápido que un hombre con los pantalones. ¡Abajo! Era viva la lógica. A todos los que pensaban que ese chiste iba a terminar sucio, tienen que rezar unas cuantas ave marías, creo yo. ¡Salud, Madre! ¡Salud! Y usar pantalones de su mano. ¡Dene, vea! ¡Sí, claro!